sobre un paro para el 12 de marzo, unos días después del comienzo de clases. Y esto es en protesta por algunos cambios que propone la ley de urgente consideración. Nos vamos rápidamente al móvil de desayunos informales a hablar con Andrés Mancione, dirigente de Hades. Buenos días, Andrés, gracias por recibirnos. Buenos días y gracias a ustedes por el espacio. Bien. Andrés, ¿cuáles son las principales críticas que tienen a este anteproyecto, en realidad, de ley de urgente consideración que se trató este sábado? Bueno, hay críticas en varios planos, oposiciones, rechazos en varios planos. Algunos que tienen que ver a las condiciones de trabajo, por ejemplo, la reforma del estatuto docente, en donde habría un retroceso en derechos bastante importante. Por ejemplo, se le otorga a los directores o directoras de los liceos la potestad de decidir sobre el acceso o permanencia de un docente en su función. Eso relacionado con el compromiso del docente con determinada metodología de trabajo o compromiso de centro. Lo que da a entender que el director prácticamente tendría potestades gerenciales y no como es hasta el momento en donde el director tiene potestades estatutarias de su función, pero no como para poder decidir si un docente accede o permanece en un cargo en virtud de algo tan subjetivo como es el compromiso con una metodología de trabajo específica. Esto último también atañe a lo que vemos como una pérdida de libertades que tiene que ver con la supresión de la libertad de cátedra. Es algo que consideramos bastante grave. En un comunicado ustedes ponen que en materia educativa se determina una serie de cambios que atentan contra los trabajadores de la educación, los estudiantes y la educación pública en su conjunto. Para la gente que está mirando, para los estudiantes, ¿qué implica? Bueno, nosotros creemos que esto es la antesala de lo que va a ser cambios en lo que tiene que ver con la currícula y también con cómo se conciben los centros educativos. Creemos que se va a ir, digamos, a lo que son la enseñanza focalizada, es decir, enseñar en cada contexto de acuerdo a lo que se presume que se puede aprender en definitiva. No como es ahora en donde los planes y programas, si bien se adaptan a diferentes poblaciones, obviamente eso pasa siempre, e incluso a cada estudiante porque hay adecuaciones curriculares y demás, se da el derecho a aprender lo mismo a todos los estudiantes. En lo que es una, concebimos como una educación integral. O sea, que todos tengan la posibilidad de acceder a todo el conocimiento científico acumulado por la humanidad. En este caso, habría liceos de una categoría y liceos de otras porque esos proyectos de centro son adaptados a lo que se presume que en determinados contextos se puede aprender. Nosotros creemos que todos los jóvenes pueden llegar a aprender lo mismo y que en lo que hay que hacer foco es en las condiciones en las que los y las jóvenes ingresan a los liceos. Las problemáticas que tienen los jóvenes de aprendizaje exceden largamente la educación formal. Tiene que ver con el contexto económico, sociofamiliar en el que se forman y creemos que ahí hay que hacer foco para que todos los jóvenes ahí verdaderamente puedan tener la igualdad de oportunidades. Es decir, acceder al mismo conocimiento tanto en el barrio Casabó como en Punta Gorda como en cualquier lugar del interior. Todos tener la posibilidad... Sí, perdón, perdón. No, más allá de la legítima opinión que el sindicato tiene de esta reforma que propone el gobierno, ¿cómo evaluan ustedes que esto estuvo largamente planteado en la campaña electoral? Pablo da Silveira fue una de las figuras como emblemáticas y más entrevistadas. Él anunció todo esto, esto es lo que votó la gente. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Más allá de la opinión que tienen. A ver, la ley de urgente consideración es de la segunda quincena de enero, ¿no? Pero bueno, pero el contenido estaba anunciado en materia educativa. Sí, no hay mucha diferencia con el programa que se votó. Exacto. Hubo un contenido bastante general, ¿no? Es más, pero nosotros ya desde la campaña electoral fijamos nuestra posición frente a estas políticas educativas. Pero eso es lo que le digo, hubo una propuesta, gente que fijó posición a favor y en contra, hubo un voto popular. El gobierno pretende ahora llevar adelante lo que propuso y lo que la gente votó. Bueno, pero ahí estaríamos frente a una situación en donde las potestades del gobierno exceden largamente lo que tiene que ver con una democracia. A ver, si un gobierno decide algo porque fue votado, ¿las organizaciones sociales no se pueden oponer? No, está bien. El tema me parece que pasa un poco también por la intensidad de la oposición. Es decir, el borrador del proyecto de ley entraría al Parlamento de esos días y ustedes ya están haciendo paro. No es que empezaron a aplicar una política y se ve que no da resultados o ya es ley y entonces sí se quieren oponer a que se lleve adelante determinado proyecto. Es ya de arranque. Bueno, esto ha pasado con varios artículos de la ley de urgente consideración. Hubo oposiciones de muchos sectores. Nosotros nos oponemos a determinado articulado y creemos que se tiene que abrir un debate para discutir las verdaderas necesidades de la educación pública en donde este anteproyecto de ley de urgente consideración no pone foco. Bien. Ahora... Por ejemplo. Sí. Sí. No, 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 termina la idea. A ver, ¿cuáles son los verdaderos problemas de la educación pública? ¿Es que a un docente lo pueda elegir o no un director? No, no es ese. Los problemas son infraestructura, número de estudiantes por grupo, de eso no habla nada la ley. Si la ley hablara de esas cosas positivamente, nosotros estaríamos de acuerdo. Creo que estamos haciendo uso de un legítimo derecho, que es el derecho a la protesta y esperanzados en que se abra un debate con los trabajadores de la educación, con los estudiantes que somos los que cotidianamente ponemos el hombro a la educación pública y que en definitiva no hemos sido escuchados en este anteproyecto para su elaboración tampoco, como si lo fueron otros grupos de presión para otras partes del articulado. Bien, el 12 de marzo entonces es un paro donde supongo también se va a analizar la situación en esos primeros días de clase y en qué está además ese anteproyecto, qué cambios se le pueden realizar. Ustedes además formaron una comisión justamente para ir analizándola. ¿Cómo va a funcionar y qué otras medidas piensan tomar si esto no cambia? Bueno, esta comisión es una comisión que va a tratar de elaborar, de sintetizar lo que tiene que ver con nuestra plataforma en cuanto a la oposición al anteproyecto de ley de urgente consideración. Después nosotros en los primeros días del año electivo 2020 vamos a hacer una amplia campaña de propaganda, de difusión y nos vamos a reunir en esa asamblea el día 12 con paro de 24 horas para ver cómo sigue esto que nosotros creemos que es un conflicto que está instalado. Es decir, hay un hecho consumado que es este anteproyecto de ley y bueno, nosotros vamos a tratar de abrir una instancia de debate para por lo menos los aspectos más nocivos, a nuestro entender obviamente, esto es subjetivo siempre, sean reconsiderados. Bien, Andrés Manzioni, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por el espacio y que tengan buen día. A las órdenes igualmente, buena jornada. Bien, y hablemos de esta nueva legislación.